Y ustedes ya lo conocen, ustedes ya lo han visto en el Viernes Internacional, pero aquí está con nosotros nuestro querido chef de Ana G. Méndez, bienvenido. Saludos, buen día, buen día. Buenos días. Y nos vienes a hablar de algo tan interesante que creo que a mí me caería muy bien, porque a mí me gusta cocinar. Tengo un poquito de sabor, pero todavía estoy en proceso de aprender. Ok. Cuéntame, ¿qué es lo que tienen ustedes preparados para todas esas personas que quieren tal vez seguir una nueva carrera? Mira, Ana G. Méndez, además de un programa acelerado en inglés y en español, nuestra misión principal siempre va a ser el estudiante, el estudiante que anda trabajando en dos lenguajes. Sumado a eso, tenemos el programa de cocina acelerado. Ya en 18 o 20 meses usted debe salir con un asociado en cocina. Lo importante de esto es que es un grado universitario. Una vez usted culmine este grado universitario, usted puede continuar a un grado de bachillerato. Ay, qué interesante. O sea, que se puede convertir en chef en 20 meses. Alrededor de 20 meses salen unas prácticas, lo mandamos a la industria, para cual momento que usted termina su periodo de estudio, tiene las competencias necesarias para ser exitoso en la cocina. Ay, qué lindo. Y eso me encanta. Porque ya te hemos visto cocinar, Roberto, y la verdad es que yo he podido probar tu comida y es deliciosa. Gracias. Muy rica la comida de Roberto, que ustedes lo han apreciado también. Pero, ¿qué es lo que la gente necesita? ¿Qué es lo que yo, por ejemplo, necesito? ¿Cuáles son los requisitos para que yo vaya y me inscriba y pueda seguir este curso? Solamente pasar por el campus de Ana G. Méndez acá en Wheaton. Nuestro personal de servicios integrados los puede ayudar. Hacemos convalidaciones de crédito de su escuela. Le convalidamos sus estudios pasados en cocina. Y también le podemos convalidar o ayudarlo a completar su GED si es que no lo tiene. Oh, también le ayudan a completar el GED. No tenemos un problema de GED per se, pero tenemos contacto con otras escuelas que lo pueden ayudar. Una vez terminen, pasamos con su arte culinario. Y eso me encanta porque muchas personas nos preguntan eso a través de nuestra página en Facebook. Nos dicen, pero es que yo no terminé el bachillerato, no tengo el GED todavía. Entonces, eso es importante porque ustedes le dan esa herramienta para que ellos sepan dónde ir. Usted empieza, ¿verdad?, en cualquier escuela de supra dirección con su GED. Se mantiene en contacto con nosotros. Una vez termina, no hay poso de espera, sigue aceleradamente a lo que le interese. Y de ahí empezamos con su carrera culinaria. Me encanta. Me encanta. Y este miércoles tienen algo especial, ¿verdad? Este miércoles tenemos la inauguración finalmente del campus, que está aquí en Fifth Street, en Washington, D.C. Tenemos casa abierta de 10 de la mañana a 12 y de 12 a 2. ¡Ay, eso me gusta! Las instalaciones son muy lindas. Es donde hacemos nosotros el segmento, ¿verdad? Eso es correcto, eso es correcto. Ese es el lugar donde nosotros hacemos el segmento. Y déjenme decirles que están bien bonitas las instalaciones. Y si usted quiere ir, pues lo puede, tienen open house, como se dice, este miércoles, por toda la mañana de 9 a 12, ¿verdad? De 10 a 12. De 12 a 2. Tenemos dos grupos. De 10 a 12 y de 12 a 2. A 2. A 2 de la tarde. Así que ya sabe, usted pase por allá, va a conocer a Roberto, nuestro querido chef, personalmente. Le dice, por favor, hágame ese pollo a la piripidi para ver cómo me sale. Me gusta. Y el tendero de cerdo con los amarillos en el nivel también quedó muy bueno. Delicioso. Y tú me vas a dar unos tips para lo de la maratón. Ya me lo dijiste. Sí, tenemos tips para maratón para que no solo puedas correr, pero también para que le dé energía a tu cuerpo cuando corras. Me encanta. Me fascina esto. Así que ya sabe, si usted quiere ser chef, si usted quiere dedicarse a esto, lo puede hacer. El número está en pantalla. Ya me averigüe y este miércoles tienen un open house, como le dice, para que conozca las instalaciones. Muchísimas gracias, Roberto. Muchas gracias por venir aquí. Y te vamos a tener más seguido para los tips y también para los viernes internacional. Nosotros hacemos una pausa. Ya volvemos.